Los negocios cara a cara regresan a Jalisco. La virtualidad resultó una experiencia que generó herramientas de contacto durante la pandemia. Pero esta industria y su reactivación económica han elevado la ocupación hotelera en la metrópoli. Y para finales de este año se esperan alcanzar los números del 2017. En el marco del Día Mundial de la Industria de Reuniones, celebrado este 7 de abril, Alejandro Ramírez, presidente del Consejo Mexicano del Turismo, de gira en Guadalajara, explica detalles. La parte virtual ha llegado, todos la conocemos, lo cual ha traído más participantes. Pero hoy luchamos y creo que este es uno de los ejemplos que tenemos de hacer cara a cara los eventos y de tratar de reactivar al 100% esta industria que estamos seguros hoy que regresamos quizás a niveles de 2017 para finales de 2022, que es este año, esperamos estar ya en un 80% de la recuperación total de nuestro mercado. Con 206 eventos alrededor del mundo, conmemorando el Día de las Reuniones de Negocios y reactivando de manera formal esta industria, Miguel Ángel Fong, presidente del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana de Guadalajara, señaló la relevancia de esta reactivación y los paradigmas que, por fortuna para la industria, lograron vencerse. La verdad es que la actividad es, todo el mundo, muchos de los expertos creían que iban a sepultarse, que ya la forma de hacer negocios iba a ser a través de los Zooms y todos los medios digitales, pero pues la verdad es que yo considero que la industria de Reuniones está más viva que nunca, que nunca va a suplir una pantalla el estar en contacto directo con la gente y eso estoy seguro que nos irá posicionando y ojalá, decía Alejandro, que para 2023 estemos recuperando lo perdido en el 19, sin embargo, para el 22 vamos a tener avances muy significativos. Con 14 eventos globales de manera oficial, Jalisco mantiene su liderazgo nacional en este tipo de negocios, según la secretaria de Turismo del Estado, Claudia Vanessa Pérez. Las reuniones generan alrededor de 41 mil empleos directos en Jalisco. Asimismo, la industria de Reuniones representa el 20.4% del total de la derrama económica generada por la actividad turística en nuestro Estado, lo que nos convierte en uno de los destinos más importantes en el país para este segmento y en Jalisco particularmente tenemos dos destinos que tienen una importancia relevante, Guadalajara y Puerto Vallarta. En Puerto Vallarta... Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Iván de León Meléndrez. Con imágenes de Juan Luis Hernández para UDGTV, Canal 44, Iván de León Meléndrez.